En la página 482 empieza la contradicción que tiene un número 1 en el cuerpo del texto en la página 484 tiene un número 2 y después de un solo párrafo en la página 485 perdón, en la página 485 un número 3 que dura hasta la 487, las dos primeras líneas La contradicción es una figura famosa particularmente a los marxistas les encanta pero también es el blanco favorito para los antimarxistas Por ese lado, por el lado de los antimarxistas Lucio Coletti escribió un libro que se llama Hegel y Marx donde sostiene que el problema del dogmatismo marxista deriva de una comprensión arbitraria de la contradicción deriva de que Hegel no respetaba el principio de contradicción lógica Si uno no respeta el principio que en lógica se llama de no contradicción puede llegar a cualquier conclusión puede defenderse dogmáticamente ante cualquier objeción Para eso, Lucio Coletti lo que hace es repitirse a la explicación que Aristóteles hace en la formulación clásica del principio de no contradicción Por el lado de la fascinación marxista Mao Zedong creyó encontrar en la contradicción la figura filosófica para su camino político el fundamento de su camino político en un artículo famoso que se llama Sobre la contradicción En la primavera antisoviética de Luis Althusser Althusser creyó que el artículo de Mao Zedong era valioso en términos filosóficos reivindicar la contradicción como una característica central del marxismo Sin embargo, toda esa fama descansa en algo con lo que Hegel no habría estado de acuerdo en absoluto Es decir, es una historia de afirmación y de negación que no tiene que ver con la idea hegeliana de contradicción En concreto, como hemos dicho en sesiones anteriores lo que pasa es que los marxistas, incluyendo a Carlos Marx llaman contradicción a lo que Hegel llama oposición Pero además, un poco más grave llaman contradicción a contraposiciones de hecho entre cuestiones de hecho entre cosas, entre fuerzas y por supuesto sobre todo hecha clases sociales Es decir, aplican la figura de la contradicción al ser En términos hegelianos Ninguna de esas dos cosas es cierta en Hegel Primero, Hegel no aplica la figura de la contradicción al ámbito del ser O si la aplica, es solo un resultado En realidad, la contradicción es algo que le ocurre a la esencia O es la esencia misma explicada en términos Que la contradicción aparezca en la esfera del ser es algo que tiene un nombre Se llama oposición Entonces, primero Si uno quisiera entender lo que Hegel dice Independientemente de si lo que los marxistas o antimarxistas dicen es razonable Lo que Hegel dice es que la contradicción es una de las esencialidades Es decir, no algo que por sí mismo esté en la esfera del ser se hace presente en la esfera del ser como contraposición como oposición Pero un segundo malentendido es si la figura de la contradicción será tan importante en Hegel como parece Eso es una atribución que le hacen los marxistas Toda la filosofía hegeliana gira en torno al concepto de contradicción Eso no es cierto En la ciencia de la lógica grande que es esta Hegel le dio un espacio a la figura de la contradicción porque aquí están todos los matices están todas las gradaciones Sin embargo, cuando Hegel expuso la lógica en la enciclopedia una cosa que es muy notable es que la contradicción no aparece Eso es muy notable porque Hegel no alcanzó a revisar este libro el de 1812 o 13 no alcanzó a revisarlo Entonces, la última versión de la lógica grande de la doctrina de la esencia que tenemos es de 1813 En cambio, la última versión que tenemos de la enciclopedia y de la lógica de la enciclopedia es de 1830 Y uno podría pensar que entre 1813 y 1830 Hegel simplemente consideró que la contradicción no era una figura de suficiente estatus como para aparecer en el compendio en la lógica de la enciclopedia de un compendio de 1830 Eso podría ser usado como indicio de que Hegel no le daba tanta importancia a la contradicción como uno al principio podría creer O también voy a formular el problema de otra manera Yo creo que en Hegel como baja con muchos otros términos la palabra contradicción es usada en un sentido general y en un sentido técnico En general Hegel dice la contradicción es el alma del devenir En general En sentido técnico la contradicción es esto que dice aquí en la doctrina de la esencia ¿Sí? Y entonces hay que tener ojo porque Hegel no avisa cuando está hablando en términos más coloquiales o en términos más técnicos Ahí no hay más alternativa que remitirse al contexto cuando usa la palabra contradicción cuando usa la palabra contradicción la está usando en sentido lógico Al menos sabemos que en sentido fenomenológico fenomenología de la espíritu Hegel no usa el término contradicción usa el término infinitud cuando uno mira qué es lo que es la infinitud y la compara con la contradicción y dice ¿Sabe que la infinitud es la expresión fenomenológica de esta que es la esencialidad? Uno podría esperar que en la filosofía del derecho aparezca la palabra contradicción sin embargo mi opinión es que en la filosofía del derecho la palabra contradicción aparece usada solo en términos coloquiales no como esencialidad o el ámbito de la esencialidad en la filosofía del derecho es la todo el apartado sobre la moralidad y ahí cuando Hegel usa en la moralidad dentro de la filosofía del derecho cuando usa la palabra contradicción la usa en general o en resumen yo creo que es una mala idea considerar que el término contradicción es un término clave o decisivo en la filosofía de Hegel si yo tuviera en el ámbito de la lógica que escoger términos más importantes es que está la idea de reflexión antes y la idea de fundamento después y eso se puede corroborar en la enciclopedia porque cuando uno mira la lógica de la enciclopedia la reflexión y el fundamento aparecen tal cual y es descrito en los mismos términos que están descritos en 1813 en cambio la contradicción se la salta ahora dentro de la ciencia de la lógica 1813 la contradicción viene a culminar las esencialidades las esencialidades por decirlo de manera un poco irónica esenciales son la identidad la diferencia y la contradicción respecto de la diferencia cabe distinguir lo igual y lo desigual respecto de la contradicción cabe distinguir la oposición y la contraposición y dentro de la oposición cabe distinguir lo positivo y lo negativo entonces hay por decirlo así tres esencialidades fundamentales es irónico decirlo porque la identidad la diferencia la contradicción ¿sí? y hay otras que son derivadas lo igual y lo desigual lo diverso se me había olvidado lo diverso la oposición y la contraposición lo positivo y lo negativo son derivados ¿sí? todas esas categorías se juntan en la contradicción se juntan en la contradicción eso indica que la contradicción es una categoría intermedia provisoria que va a dar otro lado en realidad en realidad la unidad de las esencialidades no se produce en la contradicción como tal sino en la categoría que está inmediatamente después que es el fundamento ¿sí? cuando empieza la sección que es la sección siguiente el fundamento Juegel dice explícitamente que el fundamento es una de las esencialidades entonces uno podría decir a ver pero si era una de las esencialidades debería haberla metido en este capítulo las esencialidades de la reflexión pero no el fundamento está al lado afuera porque recapitula une de manera efectiva todas las esencialidades las principales y las derivadas ¿sí? entonces de nuevo si uno tuviera que elegir conceptos claves la reflexión el fundamento ¿sí? el detalle que hay entre medio las cosas que le ocurren a la reflexión todas aquellas categorías que se juntan en el fundamento ese detalle es lo que hemos estado leyendo ¿sí? de nuevo la contradicción recapitula resume pero solo une cuando se disuelve si ustedes miran el número 2 que está en la página 484 dice justamente eso la contradicción se disuelve se disuelve ¿dónde? o se disuelve ¿en qué? en el fundamento entonces el número 1 aquí está todo lo anterior el número 2 todo esto se hunde se hunde un barco naufraga en el fundamento el número 3 la resolución de esto es el fundamento eso y esos son los tres apartados de esta sección que se llama la contradicción leamos porque después que leamos la contradicción vamos a volver sobre todo lo que hemos leído y hacer la recapitulación más detalladamente más punto por punto página 482 número 1 la diferencia en general ya estamos advertidos no es la diferencia diferencia no es la diferencia en general de manera inmediata contiene sus dos lados como momentos dentro de la diversidad caen estos momentos uno fuera del otro indiferentemente en la diferencia entre diferencia y diversidad en la oposición ojo en la oposición en cuanto tal precisamente en la oposición los momentos son lados de la diferencia determinados el uno por el otro con ello son solamente momentos pero momentos determinados precisamente en la misma medida en ellos mismos indiferentes uno frente al otro y excluyéndose recíprocamente dos puntos son las determinaciones de reflexión subsistentes de suyo noten que toda la expresión determinaciones de reflexión subsistentes de suyo está si la grafía fuera civilizada en cursiva resaltado las determinaciones de reflexión subsistentes en tanto subsisten consideradas cada una por su cuenta los momentos la diversidad la oposición esas son las determinaciones de reflexión las cosas que le ocurren a la reflexión que en la reflexión en tanto en la reflexión subsisten acuérdense que subsisten es dicho en chileno persisten insisten se mantienen en tanto se mantienen de hecho no se mantienen pero en tanto tienen algo de mantenerse subsistentes entonces los momentos estas son las determinaciones de reflexión subsistentes la una uno de estos momentos es lo positivo noten que ahora está recapitulando la oposición la otra de estas determinaciones el otro de los momentos es lo negativo entonces todo el juego de la diferencia la diversidad la igualdad y la desigualdad está puesto ahora como una tensión entre momentos que de todas maneras subsisten y en la medida en que subsisten pero son una tensión son lo positivo lo negativo noten que el género a cada uno una de estas es porque se refiere a las determinaciones de reflexión pero esos son los momentos cada uno de estos momentos tiene para sí la indiferente subsistencia de suyo por un lado la tiene en sí es subsistente pero también la tiene para sí es subsistente respecto del otro cada uno es subsistente voy a decirlo en chileno por sí mismo pero también respecto del otro entonces cada uno tiene para sí la indiferente subsistencia de suyo ¿por qué? por tener lo acabo de decir en él mismo la referencia a su otro es así cada uno la entera oposición conclusa concluida dentro de sí asumida dentro de sí cada momento es también la oposición entera que es una figura que hemos visto en las sesiones anteriores que los momentos son al mismo tiempo el todo no sólo en cada momento ocurre lo mismo que en el todo sino quien se envió fuerte cada momento es el todo o sea no estamos hablando aquí de una división de algo que sea propiamente dibujable en cuanto este todo en cuanto cada momento es este todo cada uno de los momentos está mediado consigo por su otro entonces por eso decía que los subsistentes son subsistentes en sí pero además son subsistentes a través del otro y contiene porque cada momento es el todo cada momento contiene a este el otro noten que esta es una exterioridad bien interior o la diferencia exterioridad interior es relativa hay un momento de exterioridad en algo que es uno entonces por eso puede decir mire cada uno es subsistente en sí y a través del otro pero como es el todo contiene al otro entonces como uno reflexiona en términos geométricos y dice que raro o están separados o están juntos es que no siempre están juntos siempre están juntos y esa esa unidad es la oposición lo que Hegel está describiendo es dentro de la oposición esa exterioridad interioridad relativa por eso que en esos términos puede decir mire este es subsistente en sí pero además contiene al otro que es exterior ahí lo bonito de eso es que no es dibujable esa meta es decir no se puede hacer una metáfora espacial de lo que Hegel está diciendo no de que hace bastante rato nos hemos dado cuenta que no se pueden hacer metáforas temporales primero esto cinco minutos después lo otro diez minutos después lo otro no se pueden hacer equivalentes temporales todo esto está ocurriendo al mismo tiempo en párrafos como este uno se da cuenta que tampoco se pueden hacer metáforas espaciales lo que es lamentable porque nos niega el famoso dibujito que yo hago siempre en la pizarra ¿no es cierto? tratando de dibujar un término que es exterior a otro pero que lo contiene ¿cómo? entonces a ver ahí ya habrían dos situaciones una ¿cómo se lo imagina él para poder describir esto? como esto uno yo creo así ¿cierto? y después ¿cómo espacialmente que ya vemos que no es partible reducir esto a algo comprensible? ¿dónde está el otro que me está tratando de levantar a la polona? yo lo puedo identificar voy a identificar ya lo tengo cachado lo tengo cachado es un gallo que vive en el edificio del frente en el tercer piso ¿sí? pero si uno pregunta ¿y dónde está? noten que en términos espaciales claramente está al lado afuera ¿pero es cierto eso completamente? ¿o ese otro está también en mí? podría ocurrir que esté completamente en mí y que cuando yo le vaya a reclamar el gallo me diga ¿de qué gallo me está hablando si yo ni la conozco? y entonces está afuera y dentro lo que he tratado de formar con esa metáfora es un ámbito de verosimilitud de algo no es inverosímil que lo otro esté en lo mismo que lo otro no sea un otro otro sino que sea algo de lo mismo al interior de lo mismo no es inverosímil lo que es verdaderamente difícil a esta altura estamos en la página 480 es imaginarse toda la realidad de esta manera ¿por qué? porque uno no vive a ver no vive en la esencia uno vive la esencia pero no vive ahí en realidad uno vive como ser lo que significa que uno vive de manera discontinua uno vive ahora 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 y la continuidad de la esencia la reconstruye después con el pensamiento ¿si? pero no sé si se entiende nadie vive sus ahora captando cada uno de los ahora que está viviendo lo vive en una suerte de reflexión posterior después uno lo arma en el pensamiento y cuando arma la fluidez de la esencia la arma como ser como ser porque la piensa y cuando la arma como ser entonces se imagina un río se imagina el viento se imagina se imagina cosas hace imágenes o sea la única manera de captar el concepto es estar en el concepto es muy difícil no, no, no estamos ahí permanentemente pero el problema es captarlo ahora ¿cómo se puede pensar el concepto? siempre por circunlogio ¿no es cierto? ¿si? como yo me puedo hacer una idea de lo que es el todo sí el todo pero una pura idea ¿no? una pura idea no se se dan cuenta de la cantidad de cosas que quedan fuera de la idea de todo porque uno tiene la idea de todo pero la tiene quieta y lo que queda fuera es que el todo va siendo entonces hay un problema y yo creo que esa es la clave de que la lógica sea difícil no es imaginable porque aquello de lo que se puede hacer imágenes es el ser y eso obliga a Hegel a estos circunlogios a estas aparentes repeticiones a que parece que se está dando vuelta de lo mismo a toda clase de matices yo creo que se puede decir en términos pedagógicos que uno puede caer al concepto caer en el sentido chileno de ah ya caí ya caché ya no ah caí pero la la caída efectiva ¿sí? sería experimentar algo dentro de esa experiencia uno puede pensar la experiencia pero el pensar la experiencia es el momento de ser de la experiencia es el momento quieto de la experiencia cuando uno piensa la experiencia es justamente cuando no está ocurriendo como dice Nicanor Parra como decía Nicanor Parra antes de volverse loco no es cierto es la poesía se escribe antes del amor la poesía se escribe después del amor pero durante el amor el amor mismo es la poesía entonces uno puede decir usted puede pensar el concepto antes del concepto puede pensar el concepto después del concepto pero en el concepto el concepto mismo es el que vale no el pensamiento la operación de pensar es agarrar es fijar la operación de decir de nombrar ¿sí? nadie nombra en el atardecer ¿no es cierto? como decir mira la sombra del árbol la sombra del árbol la sombra del árbol y va creciendo ¿no es cierto? entonces cada vez que uno dice mira la sombra del árbol se está refiriendo a una sombra distinta pero nadie dice eso uno hace una abstracción gigante que dice mira la sombra del árbol independientemente un segundo después la sombra es distinta ¿sí? ¿eso? ¿o dónde tiene esta experiencia o cuál es el concepto? ¿se refiere como al concepto liberario o un concepto más al concepto en distintas escalas digamos la verdad la verdad es solo lo absoluto pero en distintas escalas está lo verdadero aquello que remite a la verdad que es lo absoluto pero en una escala menor ¿sí? o lo de verdad esto es es como es como la verdad pero pero si es chiquitito ya no es la verdad pero es como ¿no? claro entonces un orgasmo es el concepto pero pero uno no más el concepto mismo es el orgasmo universal ¿sí? hay en uno de los programas de la serie Cosmos Sagan dice muestra que si uno aplicara la fórmula de la masa de un hoyo negro para calcular el radio de un hoyo negro al universo ¿sí? el radio del hoyo negro que corresponde a la masa del universo es el radio del universo ¿eso qué significa? que todo el universo es como un hoyo negro entonces quiere saber como un hoyo negro mire para cualquier lado porque el universo entero estamos mirándolo por dentro ¿se entiende? eh y quiere ver el orgasmo universal mire para cualquier lado está ocurriendo en todos lados ¿sí? no hay manera de mirarlo o de mirarlo como orgasmo mismo cuando uno lo mira lo fija ¿sí? o sea ahí cambia porque tiene que ser un observador desde fuera y no hay nada afuera pero no hay nada afuera claro no se puede mirar el todo desde fuera no hay el todo y otra cosa ¿sí? bueno eso al menos nos sirva para ir familiarizándonos ¿por qué piensan las cosas tan enredadas? ¿y en qué se fijaba esto? ese era un momento que uno digamos no, pero pero tiene una historia esto esto tiene una historia no hay inverosímil no se le ocurrió de la nada por ejemplo hay idea muy influyente sobre esto la idea de mónadas de Leibniz Leibniz pensó mire en cada mónada está el todo por supuesto los idiotas de su época le dijeron no puede haber varias mónadas ¿por qué? porque dicen cada una está el todo como a ver otro al lado afuera y él le insistía no, es que mire esta cuestión es tal que en cada mónada está el todo es una cuestión entonces hay precedentes el mérito maniático de Hegel es sistematizar esos precedentes en un conjunto de circunloquios que crean un sistema de lógica en cuanto este todo en cuanto es este todo cada uno está mediado consigo por su otro y contiene a este otro pero además está mediado consigo por el no ser de su otro no solo porque el otro es sino porque hay un no ser del otro noten que el no ser del otro es el mismo término es así unidad cada momento que es para sí y excluye al otro de sí se arma como unidad en sí y a través del otro para sí ¿sí? noten la expresión que se repite determinación de reflexión subsistente de suyo acá se habría que ponerla con puro guion porque se está refiriendo a los momentos de una vez como de una sola vez con una sola expresión entonces en cuanto que la determinación de reflexión subsistente de suyo excluye a la otra en el mismo respecto en que la contiene y por ello es y por ello es subsistente de suyo excluye así de sí su propia subsistencia de nuevo excluye así de sí dentro de su subsistencia su propia subsistencia es decir el momento no solo subsiste sino que también no subsiste ¿sí? ¿por qué? porque en una de esas nos quedamos con que los momentos son subsistentes y llegamos de nuevo en el ser aquí tenemos que decir tiene que enfatizar para el otro lado claro estos son momentos pero los momentos no más porque además en su subsistencia dejan de subsistir ¿sí? y dejan de subsistir por esta relación que tienen con ese otro que está al lado afuera y al mismo tiempo contienen y entonces excluyen de sí dentro de su subsistencia su propia subsistencia pues esta la subsistencia consiste en contener dentro de sí su otra determinación y a ello únicamente se debe que no sea referencia a algo exterior sino que precisamente y en la misma medida consista inmediatamente en ser ella misma y al mismo tiempo en excluir de sí la determinación negativa de suya es decir es contradicción no habla famosa manía maldita de poner el término definido al final del párrafo de nuevo ¿de qué estamos hablando? de la contradicción está definiendo la contradicción la notación polaca no sé si conocen la notación polaca una talla anti ingeniero el 4 3 más y el igual ¿dónde va? después del más no hay igual 4 3 más 7 se ponen primero todos los números después la operación y después el resultado ¿es el orden? no necesariamente porque si tú quieres combinar podrías poner operadores entre medio no, claro si pongo 3 números unos que se dividen otros que se suman pero se ponen primero los operadores después los operandos y después el operador claro la gracia el efecto de eso es que necesitas poner paréntesis entonces cuando necesitas describir una estructura súper compleja es la manera más simple de describir una estructura compleja mentalidad polaca mentalidad polaca primero pone todos los términos y después pone el término que está definiendo o que cuando estamos frente a o pensando en la contradicción cuando consideramos términos subsistentes de suyo que mantienen al otro exterior y al mismo tiempo interior términos subsistentes que debido a eso al mismo tiempo subsisten y no subsisten es decir lo dice Hegel ella es así la contradicción eso es la contradicción noten que la contradicción por lo tanto es una cosa muchísimo más compleja que la oposición que efectivamente es dibujable quiero preguntar como con esta diferencia entre oposición y contradicción por ejemplo en la oposición más diferenciamos la oposición de la oposición que era como lo que se negaba sí pero de manera exterior y solo subsiste y en la contradicción ¿cómo se niegan? por eso se niegan de manera exterior e interior eso es un aspecto y por otro lado los términos subsisten y no subsisten y eso no den que eso por lo tanto es la fluidez misma porque subsiste y no subsiste eso es exterior y es interior se está escindiendo y uniendo esa fluidez misma es la contradicción o la contradicción es la esencialidad de la reflexión la contradicción es lo que la reflexión tiene de esencia o la contradicción es la figura que expresa la fluidez absoluta de la reflexión que una fluidez ojo hace tiempo que explicamos que esta no es una fluidez tranquila es una fluidez negativa entonces por eso que dentro de la contradicción hay contraposición hay igualdad y desigualdad hay lo positivo y lo negativo todo eso junto en la contradicción en la contradicción ocurren todas esas cosas al mismo tiempo es decir la contradicción es como lo decía al principio una especie de resumen junta todas las categorías anteriores pero no las superan porque cuando cuando la contradicción contiene todas las categorías anteriores pero superadas en el fundamento entonces respecto de la oposición la contradicción es más interna pero mantiene un momento de exterioridad hay una diferencia de grado que tiene que ver con la subsistencia o no subsistencia de los términos en la oposición los términos simplemente subsisten ese es el momento de solo subsisten en la oposición el momento de subsisten y se disuelven es la contradicción voy a decirlo de otra manera porque está quedando muy claro la contradicción es la oposición en movimiento la contradicción es la oposición considerada como devenir negativo digo devenir negativo para que se entienda que es un devenir contrapuesto esa es la contradicción habíamos advertido la contradicción contiene todo lo anterior ahora leámoslo porque Hegel lo dice después del punto aparte la diferencia en general es ya en sí la contradicción no sé si se entiende cuando estábamos hablando de la diferencia ya estábamos hablando de la contradicción lo que pasa es que no le habíamos sacado todos los detalles ¿si? y entonces cuando uno dice mire la contradicción es la diferencia en el fondo lo que pasa es que Hegel se había molestado en especificar todos los detalles entonces como la contradicción la diferencia uno puede responder como ganuto ahí dice pues ahí dice Hegel lo dice que es el argumento de autoridad que a la gente le falta la diferencia ojo la diferencia en general es ya en sí ojo en sí la contradicción entonces uno dice oiga pero si la diferencia no fuera en general y no fuera solo en sí bueno entonces es la contradicción no sé si entiende cuando la contradicción está solo en sí y en general se llama diferencia pero si la diferencia además de estar en sí está para sí en sí y para sí y si la contradicción ¿no es cierto? además de estar en general estuviera de manera especificada sería si la diferencia fuera en sí contradicción son como dos momentos de desarrollo de la misma idea ¿sí? la diferencia en general es ya pero en sí la contradicción pues ella la diferencia es la unidad de los momentos tales que solamente son en la medida en que no son uno y la separación de momentos es tal que solamente son en cuanto separados dentro de la misma reflexión toda esa frase larga estoy diciendo mire la diferencia es diferencia solo si los momentos son pero al mismo tiempo no son si están separados pero están bajo lo uno eso es la diferencia ya la diferencia era eso ahora en la contradicción tenemos eso por decirlo así explicitado ¿sí? se puede decir también así la contradicción es la explicitación de la diferencia o la contradicción es la diferencia desarrollada por eso que uno puede decir la diferencia es la contradicción solo en sí o al revés la contradicción es la diferencia en sí y para sí ¿sí? me voy a saltar lo positivo y lo negativo son sin embargo la contradicción puesta fíjense otro otro matiz la contradicción solo en sí es un matiz es un matiz que eso la diferencia ahora tenemos otro matiz la contradicción puesta dada ¿sí? lo positivo y lo negativo son sin embargo la contradicción puesta ¿por qué? al ser unidades negativas ellas mismas son su propio poner lo negativo es el propio poner lo negativo lo positivo es el propio poner lo positivo lo positivo y lo negativo son actividades no seres ¿sí? entonces ellos mismos son su propio poner siendo allí cada uno el asumir de sí y el poner de su contrario ¿sí? lo positivo pone lo positivo y asume lo negativo lo negativo pone lo negativo y asume lo positivo ¿sí? ¿por qué? porque lo positivo y lo negativo son las actividades que se dan al interior de la oposición son las actividades que constituyen la actividad general de la oposición ¿sí? ellos lo positivo y lo negativo constituyen la reflexión constituyen a la reflexión determinante todo el rato hemos estado hablando de la reflexión determinante porque las esencialidades son algo que le ocurre a la reflexión determinante lo positivo y lo negativo constituyen la reflexión determinante en cuanto excluyente porque es lo positivo lo negativo porque el excluir es un solo diferencial es un único diferencial es decir lo positivo y lo negativo lo mismo pasa con los momentos de la contradicción son la parte y el todo y cada uno de los diferenciados en cuanto excluyente es el mismo el excluir total lo positivo excluye a lo negativo pero es el conjunto lo negativo excluye a lo positivo pero también es el conjunto es el excluir total cada uno se excluye así dentro de él mismo no solo excluye afuera sino que dentro del mismo eso es lo positivo y lo negativo es la contradicción puesta cuando uno tiene la contradicción puesta eso es lo que ocurre puesta como puesta allí o reducida a algo que se parece más al ser que a la fluidez pura situada dada dada forhanden a la mano está ahí consideradas de por sí las dos determinaciones de reflexión subsistentes de suyo noten que eso es una sola expresión ¿cierto? que son los momentos por ejemplo pero también lo positivo y lo negativo lo igual y lo desigual considerados los momentos en cualquiera de estas etapas como subsistentes de suyo consideradas de por sí las dos determinaciones de reflexión subsistentes de suyo se ve que lo positivo es el ser puesto como reflexionado dentro de la igualdad consigo mismo cuando en el ser puesto lo que impera es la igualdad consigo mismo lo positivo el ser puesto en este caso no es referencia a algo otro algo con consistencia pues en la medida en que el ser puesto es asumido y excluido lo positivo voy a decirlo en chileno es lo simplemente puesto ¿si? noten que lo positivo es una actividad lo puesto es el resultado entonces aquí la actividad por decirlo de alguna manera conduce a ese resultado ¿si? ¿tú lo vamos a hablar de una actividad donde pone o vuelve a poner es solo poner 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 ahora al revés vamos para el otro lado lo negativo ¿y la oposición hace una una actividad de presión es decir que el ser puesto o sea el ser puesto viene siendo los dos positivos digamos pero la idea es positivo es reflexionado así dentro de su igualdad es positivo pero en la medida en que hay un otro lo está diciendo eso mismo dentro de la contradicción ahora o sea en la oposición en movimiento ahora como decía eso es lo positivo ahora vamos para el otro lado ¿no? pero con esto el ser puesto solo como positivo pero con esto se convierte lo positivo en referencia de un no ser es un un ser puesto entonces eso conlleva la referencia a otro ¿sí? él es así en cuanto lo positivo en cuanto acto de poner la identidad consigo mediante el acto de excluir lo negativo él lo positivo en cuanto de un acto de poner la identidad consigo mediante el excluir lo otro lo negativo o sea lo opuesto niega a lo otro en eso consiste que esté puesto ¿sí? toda posición es negación de lo otro ¿sí? claro bueno y después va a venir el detalle para el sobra porque no ten que bueno la lo que decía él en la oposición en la oposición lo positivo y lo negativo es el juego de lo igual y lo desigual que está diciendo eso mismo pero ahora en la contradicción lo positivo y lo negativo es el juego de lo idéntico y lo no idéntico esa es la diferencia de grau por decirlo así ¿sí? entonces por eso es que pasa lo mismo que en la oposición pero ahora con la identidad ¿no? entonces lo positivo en cuanto acto de poner la identidad en la oposición decía lo positivo en cuanto acto de poner la igualdad ¿sí? consigo es lo negativo ¿sí? mediante el acto de excluir entonces él es así en cuanto acto de poner la identidad consigo mediante el acto de excluir lo negativo coma la contradicción de convertirse a sí mismo en lo negativo de algo lo positivo contiene la contradicción de convertirse a sí mismo en lo negativo de algo un viejo tema de que afirmar es negar ¿sí? o sea de convertirse en lo otro que él excluye de sí en el acto de excluir se convierte él en eso que está excluyendo y bueno tenemos un ejemplo para ponerle algo de verosimilitud pero yo creo que es preferible entender esto tal como está dicho ¿no? es por eso que los enemigos terminan pareciéndose porque en el acto de ponerme como el enemigo de ese termino incluyendo al enemigo dentro de lo que pongo bueno y por eso todo esto se llama la reflexión ¿se entiende? todo esto ocurre es algo que ocurre como detalle en la reflexión ¿sí? así lo dice inmediatamente la reflexión excluyente es un acto de poner lo positivo como excluyendo lo otro de modo que este poner es inmediatamente el acto de poner su otro que lo excluye así en un momento en tanto momentos subsistentes esto es reflexión excluyente pero noten que hace un rato dice a la reflexión determinada le pasa tal cosa entonces la cuestión es a la reflexión determinada le pasa que tiene un momento de reflexión excluyente pero como es reflexión entonces la vuelta de la reflexión es que lo excluido queda dentro de aquello que lo excluye ¿sí? por eso uno debería desear tener buenos enemigos tener enemigos valientes grandes nobles porque noten que cuando uno se opone a enemigos malos uno mismo termina siendo malo lo lamentable de haberse opuesto a Pinochet una cagada de enemigo ¿sí? no lo interesante habría sido ser enemigo de Napoleón pero se implica nacer posto no bueno digo algo así como haber sido enemigo de Stalin de Cajigo noten que los pobres anticastristas que serán justamente olvidados son ennoblecidos por el enemigo que tuvieron si algo tuviera que rescatar yo de un ente tan pobre que hasta se opuso a Fidel Castro es que se opuso a Fidel Castro había que ser ¿no es cierto? noten que los más penca ni siquiera se opusieron dieron la oreja al tiro pero es valorable que siendo Fidel Castro Fidel Castro fulano de tal haya dicho no yo me opongo ¿sí? entonces dentro del olvido que merecen al menos tienen esa dignidad ¿sí? están dignificados por el enemigo digo para ser pero sí esta cuestión de que lo positivo incluye aquello que excluye ¿sí? bueno pero perdonen la aclaración porque hay que agarrar la cacheta esa de la que estábamos hablando es la contradicción absoluta de lo positivo ¿no? porque justo después de eso dice pero y vamos de nuevo esa es la contradicción absoluta de lo positivo pero esta la contradicción absoluta de lo positivo es inmediatamente la contradicción absoluta de lo negativo ojo con la expresión contradicción absoluta absoluto es que no quedó nada afuera ¿sí? absoluto es que la contradicción contiene todas estas exterioridades que se han enumerado antes y como no quedó nada afuera entonces la contradicción en tanto lo absoluto de lo positivo es al mismo tiempo la contradicción que es lo absoluto de lo negativo ¿por qué? porque absoluta el poner de ambos la contradicción absoluta de lo negativo y la contradicción absoluta de lo positivo es una sola reflexión no es que lo positivo sea una reflexión y lo negativo sea otra lo negativo considerado de por sí frente a lo positivo es el ser puesto ojo frente a por lo tanto ser puesto en cuanto reflexionado dentro de la desigualdad consigo es lo negativo en cuanto negativo solo como negativo pero por eso solo como negativo porque después dice pero pero lo negativo es el mismo lo desigual el no ser de otro con ello la reflexión dentro de la desigualdad de lo negativo es más bien su referencia a sí mismo ya con eso debido a eso la negación en general es lo negativo en cuanto cualidad o sea una determinidad inmediata la negación en general lo negativo sin embargo en cuanto negativo no en general lo negativo en cuanto negativo está referido a lo negativo de sí a su otro lo negativo de sí respecto de un otro si este negativo viene tomado solamente como idéntico al primero a ese que era en general entonces es como el primero solamente inmediato de este modo no vienen ellos tomados como respectivamente otros uno respecto del otro ni por ende como negativos lo negativo no es en general algo inmediato súper importante la conclusión lo negativo no es algo inmediato experimentamos porque esto no estamos frente a lo negativo ¿no? pero experimentamos lo negativo después de un de un par de pasos de lo desigual ¿sí? lo negativo emerge cuando uno se da cuenta que lo desigual es un desigual contrapuesto no es simplemente otro sino que es contrapuesto lo negativo en general dice que no es inmediato es es el segundo grado de algo bueno y eso y eso es la contradicción la oposición es el primer grado la contradicción es lo que emerge como segundo grado como algo que es efecto ¿sí? de o no efecto que subtiende a la oposición ¿sí? entonces por eso lo negativo no es en general algo inmediato por lo tanto no tiene el uso coloquial y el uso técnico de la palabra negativo uno suele llamar negativo a lo que simplemente se opone ¿sí? eso que simplemente se opone y es subsistente es lo desigual lo negativo es cuando uno se da cuenta que lo desigual contrapuesto está ahí y está dentro de uno se pone pero uno también lo pone en ese segundo orden eso es lo negativo por eso lo que decía es que este ámbito de la contradicción es como un ámbito más complejo que el de la oposición ¿sí? el otro grado de complejidad pero en cuanto que ahora además cada uno es precisamente en la misma medida lo mismo que el otro lo positivo y lo negativo esta referencia de los desiguales es entonces precisamente en la misma medida la referencia idéntica de ambos en la identidad de lo positivo y lo negativo los momentos de la oposición son iguales y desiguales los momentos de la contradicción son idénticos y diferentes hay que mantener la diferencia de complejidad por decirlo así por lo tanto ya está dicho ya está dicho está implícito esto mismo ocurre en lo positivo esto que se está diciendo de lo negativo se da aquí pues la misma contradicción que lo positivo a saber ser puesto o negación pero como referencia así pero lo positivo es esta contradicción solamente en sí lo negativo por contra es la contradicción puesta la contradicción en sí positiva la contradicción puesta negativa no te quieres puesta es contrapuesta es la contradicción puesta pues en su reflexión dentro de sí es la contradicción puesta pues en su reflexión dentro de sí o sea en su ser en y para sí negativo o es lo negativo en cuanto negativo idéntico consigo tiene la determinación de ser lo no idéntico de excluir la identidad lo negativo es esto ser idéntico consigo frente a la identidad y con esto excluirse a sí mismo de sí por su reflexión excluyente en lo negativo es contrario no sólo a todo es contrario a sí mismo la frase es de don Francisco de que veo este es el niño amor este es su abismo mirad qué amistad tendrá con todo el amor el que en todo es contrario de sí mismo eso dice que veo imagínense cómo puede ser amigo de algo algo que es en todo contrario de sí mismo eso es lo que le pasa a lo negativo lo negativo es pues la contraposición total debería decir absoluta pero total entera lo negativo es pues la contraposición total que descansa sobre sí como contraposición voy a decirlo así es la contraposición como contraposición la contraposición misma es la diferencia absoluta que no se refiere a otro no tengo una diferencia que no se refiere a otro es el ser de la diferencia no el ser de lo diferenciado es la diferencia misma la diferencia excluye de sí en cuanto contraposición la identidad pero con ello se excluye a sí misma pues en cuanto referencia a sí se determina como identidad misma que ella excluye es decir una diferencia que se disuelve es y se disuelve eso es lo que dice en el segundo en el número 2 noten el título debido a todos estos movimientos no es cierto de estas fluideces estas contraposiciones que se yo la contradicción se disuelve los sig ahora aquí hay una cuestión que hay que decir porque el el ejemplar canónico de la ciencia de la lógica en catalano es el de Rodolfo Mondolfo y entonces Rodolfo Mondolfo tradujo los sig ahora como se resuelve la contradicción se resuelve por supuesto todo el mundo se tiró encima y dijo ve según las contradicciones terminan resolviéndose pero lo que dice en alemán no es se resuelve a ver voy a decirlo de otra manera lo que dice Mondolfo es una palabra muy sutil la traducción la traducción es la contradicción se soluciona ¿qué significa que la contradicción se solucione? bueno lo que pasa es que esa palabra significa uno que se arregla se solucionó pero otro que se convirtió en una solución en química la palabra entonces noten que Mondolfo es súper sutil se soluciona o sea se arregló no 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 se transformó en una solución química no es soluto el soluto disolvió que igual es coa por ejemplo Lucio Goletti es uno de los que cayó y dice en el mismo Mondolfo no sé en la ciencia de la lógica en alguna parte dice que la contradicción se soluciona o sea Hegel cambió la contradicción y después va a iniciar las contradicciones otro Hegelólogo aficionado Teodor Adorno escribe un libro diciendo ah entonces hace falta una dialéctica negativa porque la dialéctica de Hegel es positiva al final todas las contradicciones se terminan solucionando lo que pasa es que en castellano se soluciona tiene dos significados en alemán también en alemán uno puede entender que se arregló o sea uno lo puede entender como un problema o como una cuestión química como problema se arregló como metáfora química se disolvió en un en un solvente ¿si? en alemán se da la 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 diferencia entonces la la traducción de Mondolfo es lingüísticamente correcta pero es filosóficamente ambigua errónea no tenía para qué ¿por qué? porque en castellano existe una palabra para decir eso y Félix Duque la pone la contradicción se disuelve eso en alemán se dice lo sí ¿y uno no podría decir que es interpretativo? no porque es lingüísticamente en términos así o de traducción punto a punto es correcto es un sinónimo que algo se solucione y que algo se disuelva es exactamente sinónimo pero no porque él quería ese conflicto no es que si uno lee el párrafo no hay conflicto entonces ¿cuál es el tema? el tema es que Lucio Goletti leyó el puro título leyó el título y dijo ve se soluciona si hubiera leído el párrafo se habría dado cuenta ah perdón es que en realidad es como un solvente porque el párrafo es clarísimo es una cuestión de que los gallos leen el índice y sacan la cuenta según el índice y no de que estamos hablando de un prohombre del pensamiento alemán yo me he contado un montón de veces que una vez dije esta cuestión en el Instituto IET y Eduardo Sabro que entre otros casi me pegó como dices tú que Adorno no entendió algo y mis alumnos que estaban ahí dijeron pues a lo mejor se cayó y después llegó un alumno que ahora es ayudante de Félix Duque que era alumno de filosofía de aquí de la Universidad de Arcís un cabrito que en esa época era para el tercer año me dijo oye profe ¿se acuerda del otro día? yo encontré en el texto lo que usted está diciendo mire ahí dice no sé es cosa de leer el texto y yo dije yo sospecho que Adorno no leyó el texto ¿cómo no lo había leído? bueno es que si uno leía el texto decía ¿cuál es el punto de se disuelve una metáfora química? la contradicción se disuelve aquello que se disuelve se mantiene lo que yo creo que hay que imaginar siempre lo he puesto de esta manera es una taza de té y una leche de azúcar el azúcar se disuelve ¿está el azúcar ahí? sí pero no como azúcar está como como un un soluto pero el soluto disuelto ¿y cómo sabe una que está el azúcar ahí? queda como dulzor no como azúcar entonces cuando la contradicción se disuelve es como que quedara la esencia ¿no más? todos estos problemas de los términos son aquellos que se disolvió ¿sí? es decir está voy a usarlo en términos espaciales inclusivos la contradicción está omnipresente cualquier lado que uno la mire ahí está no está como visible así como yo tengo el azúcar y tengo el té el azúcar está visible la disuelvo y queda omnipresente yo creo que en el fondo la metáfora es sube al callo en el fondo y por otro lado el que no está buscando la complejidad intrínseca se la salta o digamos alguien que se ha formado que ha formado su vocabulario filosófico en el neocantismo se la salta lee de corrido lee con otro lee los términos sistemáticamente con otro campo semántico ¿no? ahora genéticamente o biográficamente es pero sí que Hegel haya hecho una metáfora química en medio de la ciencia de la lógica bueno precisamente en esta época Hegel formaba parte de la sociedad de amigos de la química de Nuremberg iba todos los miércoles a esta hora a discutir no es cierto las teorías de abogados y de Dalton no hay pero sí se disolvían cosas más disolvían que resolvían sí claro ¿se disuelto entre algunos azúcares algunos azúcares tenía a la mano la metáfora la tenía entonces es contextualmente verosímil que Hegel haya hecho esto pero lo fundamental es que es textualmente verosímil o sea que el texto dice dentro de la reflexión que se excluye a sí misma la reflexión que se excluye a sí misma dentro de la reflexión que se excluye a sí misma antes considerada lo positivo y lo negativo se asumen se superan cada uno a sí mismo dentro de su subsistencia de suyo la expresión es la subsistencia de suyo cada uno es sencillamente el transitar uno podría decir este es y transita al otro este es y transita al otro pero aquí él dice cada uno es simplemente el transitar ahí está lo positivo y lo negativo el devenir cada uno es el sobrepasar al otro el pasar al otro es el paso esta idea de que siempre es la relación la real no los términos cada uno es sencillamente el transitar o más bien el transponerse de sí en su contrario el verbo es lo importante cada uno es el acto de transponerse en su contrario no es este el contrario y el transitar no es el transitar que es este y el contrario el transitar es lo que lo une y por lo tanto en las disoluciones para los dos lados etcétera de los contrapuestos dentro de ellos mismos acuérdense lo citamos hace unas sesiones atrás el poema de Neruda ¿no es cierto? como un naufragio hacia adentro nos morimos desaparecer dentro de sí mismo cada uno desaparece como que naufraga así como hace así ¿sí? esa es una frase extraordinaria para mi gusto el incesante desaparecer de los contrapuestos dentro de sí mismo este incesante desaparecer de los contrapuestos dentro de sí mismo es la más próxima unidad que viene a darse por la contradicción llevada a cabo en la más próxima unidad sorpresa sorpresa es el cero es el cero la contradicción se anula está en contradicción en todo el contrario de sí misma que se anula ¿sí? acuérdense que hay un párrafo muy anterior donde dice la esencia es el momento nulo del ser esto es lo que de nuevo ¿sí? lo plantea como una manera distinta lo plantea como una manera distinta claro pero esa es la idea esa unidad en el sentido próximo es el cero pero no es la nada no es la nada es el cero ¿sí? es una metáfora aritmética pero es una metáfora Popper que no leyó el texto creyó que no era una metáfora y que Hegel se estaba refiriendo al número cero cuando dice el uno y Popper piensa en el número uno ¿el cero? ¿el cero? ¿el cero? ¿hay un tratado para producir la humanidad y la humanidad no lo sé yo sé que Kant escribió sobre matemáticas pero probablemente escribió sobre matemáticas en términos matemáticos cada vez que Hegel habla de las matemáticas las usa de manera metafórica más bien yo creo que está hablando de la cantidad de la composición claro es el cero cero es el momento nulo de la contraposición cuando la contraposición naufraga sobre sí misma perfecto es el cero la contradicción no contiene sin embargo meramente lo negativo sino también lo positivo o sea la reflexión que se excluye a sí misma es al mismo tiempo reflexión ponente reflexión ponente reflexión exterior reflexión determinante ¿cierto? es al mismo tiempo reflexión ponente el resultado el resultado de la contradicción no es solamente cero oye acabamos de decir esto es el cero pero también está lo positivo entonces es cero pero no es solamente cero lo positivo y lo negativo constituyen el ser puesto de la subsistencia de suyo la negación de ella por ella misma asume el ser puesto de la subsistencia de suyo esto es lo que dentro de la contradicción va en verdad al fundamento hundiéndose dentro de él ¿sabes? este va al fundamento de una expresión en alemán que es muy simpática ¿sabes? literalmente lo que el texto dice es esto es que dentro de la contradicción dentro de esto la contradicción se való eso lo dice se való ¿sabes? su grunguete se való entonces hay un problema con el grung con la palabra grung ¿sabes? la palabra grung se puede traducir como fundamento pero el fundamento el grung digamos se puede traducir como abismo también abcrum es un abismo ¿sabes? Montolfo tradujo de manera también simpática la contradicción se abisma no te quie a la gente de miedo o precipicio entonces cuando la gente se abisma como que se asusta ¿sabes? la contradicción se abisma pero noten que se abisma significa también que se cayó se cayó del abismo para abajo se sorprende se sorprende en el sentido abisma en el sentido de se sorprende no aquí es abisma en el sentido de que se fue a loyo porque resulta que el grung es por un lado grung la base del hoyo pero por otro lado grung es el espacio ¿sí? es el espacio entonces cuando algo se abisma o sea se cae en el hoyo ¿sí? se va al fundamento por eso la palabra grung se puede traducir como base ¿sí? el famoso de la base y la sobreestructura lo que está metido ahí es la palabra grung y sobre esta base se eleva una estructura jurídica y política dice Marx ¿qué palabra usa? dice sobre este grung se eleva un edificio ahí está usando la palabra grung como la base pero ojo porque en alemán la palabra que designa el fondo del abismo es la misma palabra que designa el hecho de que hay un abismo ¿sí? ahora es muy importante que en alemán igual que en chileno cuando alguien se muere se dice se falo yo porque se va a un hoyo lo meten en un hoyo ¿no es cierto? entonces los alemanes cuando alguien se muere también dicen surongue ¿qué le pasó? entonces es como que se muere ¿sí? entonces la contradicción se falo yo ¿cómo traducimos eso? se abisma se fue al fundamento ¿sí? todo eso pero hay que tener presente esto como sustantivo llegó abajo o como verbo cayó 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 entonces cuando hay que imaginarse este precipicio un precipicio que no termina nunca entonces cuando la contradicción se va al abismo quiere decir que cae el paciente está permanentemente abismándose no es que se cae y en algún momento pega al fondo y rebota ¿sí? este es el sentido de ese abismo como verbo en cambio el sentido de ese abismo como sustantivo es que cayó un hoyo y llegó al fondo ¿sí? en movimiento el abismo no tiene fondo y entonces por eso la traducción base no es buena porque si uno tradujiera la palabra Grund como base fue a la base ¿sí? me dio la impresión de que la caída o el disolverse tiene un límite ¿sí? que es la base el fondo en cambio lo que ocurre es que el disolverse de la contradicción no tiene fondo sigue disolviéndose sigue sigue y armándose se pone porque está lo positivo y lo negativo se arma se disuelve se arma se disuelve permanentemente y eso es el fundamental eso es en el grande el grupo el espacio interminable en que la contradicción se pone y se disuelve se pone y se disuelve con todas las cuestiones en que con todas las cuestiones que han ocurrido antes en que la reflexión no es cierto se pone y se excluye se pone y se excluye o en que la diferencia se hace diferencia identidad y pasa por un montón de estados igualdad igualdad desigualdad positivo negativo etc eso entonces el acto de transcurrir la esencia no en el tiempo transcurrir no en el tiempo sino el desplegarse el fluir el acto de transcurrir la esencia es como una especie de caída permanente y hay momentos en esta caída en que subsiste el suyo esos momentos son el sal imagínense la esencia diluyéndose el callejón le sale un paraguas y rebota eso es sal y después el paraguas se disuelve y se llega de nuevo de nuevo sin atribuirle una connotación temporal lo que estoy diciendo es el acto de transcurrir la esencia como fluidez absoluta es algo así como un caerse permanentemente a un abismo que no tiene fondo y ese abismo es el fundamento y entonces esto es lo que dentro de la contradicción va en verdad al fundamento hundiéndose dentro de él mi opinión es que es la traducción de Félix Duque en este caso es muy rigurosa es mucho mejor que la de Mondolfo pero es filosóficamente pobre porque la frase no dice todo lo que está incluido aquí la frase no logra expresar este hundiéndose dentro del fundamento porque algo habría de hundirse en el fundamento cuando uno pone los fundamentos de una casa uno no espera que la casa se hunda en el fundamento ¿por qué? porque la palabra fundamento es grunt pero grunt no es necesariamente o solamente el fondo del abismo grunt es el abismo como tal ¿sí? noten que en castellano también en castellano la palabra abismo designa el espacio no al fondo ¿sí? esa frase es crucial en la lógica de la contradicción la contradicción ¿sí? va se va a ella al fundamento literalmente se va al hoyo por eso que dice hundiéndose dentro de él y se va al hoyo pero el hoyo no termina nunca la metáfora anterior es se disuelve pero ese disolverse es como una especie de como digo de caída permanente y hay que tener presente que la palabra fundamento aquí es crucial porque es toda una categoría no se va a cualquier lado se va ni más ni menos que al capítulo siguiente de la lógica porque se llama así el fundamento se podría decir pasa al fundamento pero Hegel quiere decir mire que no pasa sino más no se hunde en el fundamento o también naufraga pero más precisamente se disuelve se fusiona pero pero lo subsistente de suyo no se pierde no pero se disuelve y entonces una disolución infinita porque es una disolución que contiene en ella misma la no disolución o sea es como que el azúcar se disuelve y después se arma en grano de nuevo y se vuelve a disolver ¿sí? o sea se fundió en el abismo se fundió en el abismo pero no coincide con el abismo porque cuando la metáfora fundirse cuando algo se funde en otra cosa es como que quedara pegado ¿no? no es como lo disuelto más que lo fundido ¿sí? sí es como lo disuelto lo disuelto está ahí pero no está pegado ¿sí? ¿por qué? porque uno podría decir mire la contradicción es en el fundamento su fluidez absoluta ¿se entiende esa frase? ahí está el fundamento en el fundamento hay algo una fluidez absoluta eso que está ahí omnipresente en todos lados en la contradicción entonces por eso es que la contradicción no se puede imaginar como oposición ¿se entiende? porque está en todos lados es omnipresente esa es la cuestión filosófica por eso yo decía al principio es que la contradicción no es imaginable en términos espaciales ¿no? la oposición es imaginable ahí esto ahí lo otro y se contrapone pero la contradicción está disuelta ¿sí? y ese es el incesante desaparecer de los contrapuestos dentro de ella misma que acabamos que acabamos de leer el incesante desaparecer de los contrapuestos lo que viene es una explicitación de esta frase en el número 2 la contradicción se disuelve el primer y el segundo párrafo establecen el hecho se disuelve y después Hegel se pone a sacarle matices a esa cuestión entonces vamos a llegar hasta ahí ¿no es cierto? la reflexión dentro de sí etcétera en la página 484 para retomar ¿no es cierto? en la próxima sesión este asunto de que la contradicción se disuelve y ahora ver todos los detalles los matices que Hegel le va poniendo a ese abismarse permanentemente la contradicción en el fundamento ¿sí? eso es eso es entonces gracias ¿no?